Bienvenidos a Mentor Day. ¿Necesitas financiación? Te conectamos con subvenciones, préstamos y crowdfunding. Además, podrás participar en reuniones privadas con inversores que te ayudarán a acelerar tus proyectos. Comencemos con nuestro vídeo sobre la creatividad para encontrar ideas de negocio en ciberseguridad. Utiliza sesiones de brainstorming para generar ideas de negocio en ciberseguridad de manera colaborativa y sin restricciones. El pensamiento lateral te permite explorar enfoques no convencionales para abordar problemas de seguridad y encontrar soluciones innovadoras. Observa las tendencias emergentes en el mercado de la ciberseguridad, como el aumento del trabajo remoto o la adopción de tecnologías de la nube, para identificar oportunidades de negocio. Analiza las necesidades del mercado y las soluciones existentes para encontrar áreas de mejora. La flexibilidad y adaptabilidad son esenciales en un entorno dinámico como la ciberseguridad. Permanece abierto a ajustar tu enfoque según evolución en las amenazas y tecnologías emergentes y encuentra soluciones innovadoras incluso en situaciones cambiantes. La IA puede ayudar en la generación de ideas de negocio en ciberseguridad mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, la generación automática de soluciones y la simulación de escenarios de amenazas cibernéticas. Aprovecha la IA para obtener perspectivas y sugerencias valiosas en la búsqueda de ideas innovadoras. Ejemplos de innovación en ciberseguridad incluyen el desarrollo de sistemas de detección de amenazas basados en IA, soluciones de seguridad en la nube personalizadas y plataformas de crowdsourcing de seguridad. Identifica oportunidades para desarrollar soluciones únicas y efectivas que aborden los desafíos del panorama actual de la ciberseguridad. En Mentor Day tenemos un programa de aceleración exclusivo 100% subvencionado. Inscríbete ahora para avanzar tus proyectos al siguiente nivel. El enlace está en la descripción. Si este vídeo te ha servido de alguna ayuda, no olvides darle like, suscribirte y comentar tus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.